Hay una teoría, viene a cuento con esta última noticia, ¿no? Creo que usted ya la tiene que haber dado, pero creo que hay que recalcarla. Zahín fue destituido semanas atrás por la legislatura de Santa Fecina como director de organismos de investigación del Ministerio Público de la Acusación. Dice el mismo Marcelo Zahín que fue ministro y que tuvo a cargo toda la fuerza de seguridad. Sí. Y que ahora resulta que va a ser un asesoramiento especializado con la... A ver, es el mismo Zahín que cuando asumió al día siguiente sacó de su cargo a todos los jefes de todas las unidades regionales de la provincia de Santa Fe, o sea, para la gente que lo entienda, cada departamento, departamento San Jerónimo, departamento La Capitala, tienen una unidad regional con un jefe, lo sacó a todo, lo echó a toda su casa. Sí. Mismo es. No sé si me está escuchando. Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Es el mismo, ¿no? El mismo, el mismo, el mismo, el mismo. El mismo. ¿Había zona liberada? Pregunto yo, porque resulta que se tirotean las escuelas, se tirotean las estaciones de servicio, se tirotean dentro de los establecimientos gastronómicos y nadie ve nada. Claro. Y nadie sale y dice, che, busquen esa moto. Sí, 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 lo entiendo. Y ahora después nadie había dado la orden de salir a buscar la moto que se paró, miró, se acomodó, disparó contra el negocio del establo, el negocio histórico, negocio gastronómico del establo, y nadie dio la orden. Sí, hay algo raro ahí, ¿eh? Hay algo raro, dijo uno. Se fue enojado el muchacho, me parece, ¿eh? Se fue enojado. No, no se fue, lo fueron, y aparte no se fue, porque si está al lado de Aníbal Fernández, nadie se va. Cambió de posición. Ese es un creador de la PCA. Cuando lo vi al lado de Aníbal Fernández, me acordé que fue prácticamente el que armó la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la misma que con un tal Telpuc, hermano de aquella señorita que terminó siendo de la valija de Wilson. ¿Recuerda de Antonino Wilson? Sí, Antonino Wilson de la valija, sí, sí, sí. El que vino a buscar en Santa Fe a quien era jefe de drogas, y cuando el jefe de drogas le preguntó por qué me buscáis, por qué me dijeron. O sea, el que armó la delgada línea blanca, que le costó a Toñoli cinco años y dos meses de estar preso en un juicio donde terminó absuelto. El que armó que dijeran los narcos socialistas. O sea, ese señor, ese señor, que me parece que es el que... Esperen que voy a parar este teléfono. Ese señor es el que me parece que generó tanto chiquero dentro de la provincia de Santa Fe y ahora donde está, que prepárese, prepárese, porque lo de Rosario no para. No paró. No va a parar. Porque para mí, para que ocurra lo que ocurrió, iba a haber una connivencia entre la policía y sectores mafiosos, que no pueden haber tenido negocios con prostitución, con juego clandestino, con puerto seco. ¿Sabes qué se me vino a la cabeza, Pedro? No sé, estoy mezclando mucho, pero... Cuando Carlos Alberto Reutemann, que hablaba poco, lo puso de jefe de policía a Jorge Palavidini, jefe de policía de la provincia. Sí. Y esto me lo dijo Palavidini a mí. Y hoy yo lo digo al aire porque el tiempo ha pasado. Dijo, vos vas a ser el jefe de policía de la provincia de Santa Fe. No quiero salidera bancaria, no quiero droga, no quiero secuestro. Y se fue. ¿Sabes lo que le dijo? Sí, lo otro puede ser. Lo otro puede ser. Pero es que existió, Antonio, existió siempre lo otro. Vamos a decir, sí, sí. Bueno, el señor Marcelo Zahín, que es un soberbio. Totalmente. Yo hablé una sola vez con él, en una conferencia de prensa, penita asumió, y vino y me pechó, me pechó así, un guardaespaldas de él, o un secretario, no sé qué era, porque le hice dos preguntas seguidas, me pechó, y entonces, incluso yo se lo dije, ¿qué hace este tipo acá? Yo soy un periodista. Y nunca me cayó bien, me parece que vino, rompió todos los platos dentro de la provincia de Santa Fe y ahora se fue. ¿Lo fueron? Sí, sí. Pero si lo abaraja Aníbal Fernández, es porque tiene carpetas de todos colores de todas las personas. ¿Se entiende? ¿Carpeta? Sí, se entiende, se entiende, se entiende. Sí, 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 sí. Totalmente. Es decir que, a ver, por lo que lo estamos analizando, esto va a continuar. Por lo menos hasta que lo saquen a Zahín donde tiene que estar. No sé si será posible o no. Es que Zahín, ayer me dijeron esto, Pedro, Laña pudo poner un secretario, pero todas las personas que siguen en el ministerio dependen de Zahín. Es el ministro fantasma. Ayer me dijeron esto, un periodista, un colega, que usted y yo conocemos, después que hice, no sé, 10 llamadas telefónicas, policías, policías retirados, periodistas de Rosario, periodistas de Santa Fe, ex ministros. ¿Qué mierda está pasando en Rosario? Porque si este fin de semana usted, Pedro Mario, me dice, Antonio, vamos a comer un bife a Rosario. Te digo, ¡de acá! Claro, no, no, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pero usted saldría este fin de semana a un comedor a Rosario. No, no, no. Se ha generado el terror. Para cuánto, cuánto daño ha hecho este tipo, ¿eh? Cuánto daño ha hecho, Antonio, ¿eh? No sé, Pedro, yo estoy hablando sobre la brilla, la hipótesis, me parece, creo. No tengo. Uno no tiene elementos. Suma nomás, uno más uno es dos, dos más dos es cuatro, cuatro más cuatro es ocho. Desde que Marcelo Sain llegó a la provincia de Santa Fe, la policía se queda en su casa. Pero a ver, pero a ver, y esto no arca únicamente al gobierno de Perotti. Es decir, cuando usted dice, cuando arrancas ahí en la provincia de Santa Fe, está arrancando mucho tiempo antes. Porque ya estaba dentro del esquema en los gobiernos socialistas. También estaba. Es decir, no era importante, pero estaba ahí. Siempre, Pedro, siempre existió, siempre existieron determinadas cosas en todos lados. Siempre existieron. ¿Está? Sí, sí, sí. En la policía, en la justicia, en la policía. O sea, cuando vos querés venir a romper todo y querés que no va a haber consecuencias, y bueno, termina lo que estamos viendo. Ahora, Marcelo Sain debe estar cagándose de risa de mí, de ustedes, y desde el último pelotudo santafesino, en este momento sentado en el ministerio al lado de Aníbal. ¿Por qué Aníbal lo recibe de brazos abiertos? Bueno, dicen que, dicen, a ver, yo no sé si ustedes me... Dicen que estaba dentro del esquema Alberto Fernández y de Grupo Callao, que estuvo siempre, no sé, eso es lo que dicen. No sé si es cierto. A mí me dicen, a mí me dicen que a Perotti se lo impusieron desde la Nación. Me dijeron en su momento, yo la verdad no tengo, no tengo elementos. Pero digo, digo, dado como están las cosas, ¿quién se va a hacer cargo de este baile? Si este fin de semana vuelven a tirotear en Rosario un negocio más, ¿a quién le estoy tratando de decir algo y por qué se lo estoy tratando de decir? Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Señor gobernador, su problema. Exactamente. Bueno, ¿hacemos un cortecito?